Que se salía del camino Corté la rama De un árbol Que se salía del camino Y cuando el suelo caía Y que en a mí si no hay Por su mala dirección Me gustaría ver Coñido la naranja y el azar Que con hacer leña de tronco Que con hacer leña de tronco Yo me tuve que conformar Corazón, yo no lloré Y te siento Afinido de lo que Nació y no es como si Te hubiera sido Corazón, yo no lloré Y te sientas afligido Y suspiro del corazón Saliendo a mi pecho ardiendo Y se van a descansar Y se van a descansar Donde, donde los amores yo tengo Entregar tus sueños Gracias por ver el video